hola qué tal amigos miren cómo está aquí miren cómo está de nublado estamos en los planes de rendero estamos camino a la puerta del diablo les voy a enseñar miren cómo está de nublado vamos a ir despacito para irle enseñando para que ustedes vean cómo que está aquí ah 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 Aquí está la entrada lo que es al parque Balboa. Si usted viene en un carrito, miren, así como va entrando este, le cobran lo que es la entrada del estacionamiento. Pero si usted viene a pie, entonces la entrada es gratis, no le cobran. Miren, ahí está el parque Balboa. Vamos a ir a ver cómo está ahorita la Puerta del Diablo, a ver si está nubladita o ya no, porque ya está saliendo el sol también, así que vamos a ver, vamos a llegar lo más rápido que se pueda para poder apreciar si todavía está nublado por ahí. Aquí vamos subiendo amigos. Todavía no falta, aquí vamos subiendo. Les voy enseñando la calle para que vean cómo es este paisaje antes de llegar a la Puerta del Diablo. Vemos que también hay unas curvas aquí. Siempre hay que tener cuidado. Así es que, para que ustedes vayan ahí ambientándose, si no ha venido ni una vez, aquí le vamos llevando lo que es este turcito aquí, camino a la Puerta del Diablo. Allá se alcanzan a ver ya, miren las peñas. Ya estamos llegando. Miren, ahí está, lo único que aquí abre a las 8 de la mañana. Todavía está cerrado. Entonces, porque aquí a las 8 abre, miren, ahí está, todavía está cerrado. Bueno, vamos a seguir avanzando para seguirle mostrando cómo está más arriba. Como vieron, ya pasamos lo que es la Puerta del Diablo, todavía no han abierto. Abren a las 8 de la mañana. De 8 a 10 de la noche está abierto lo que es este lugar turístico. Bueno, miren qué bonito se ve aquí. Miren, aquí llegamos al este comedor que se llama Mil Cumbres. La verdad que ni una vez he venido aquí, pero dicen que es bien bonito. Así es que, si usted ha venido alguna vez y ha venido a disfrutar, pues ya sabe cómo es aquí adentro. Así es que, le hacemos la invitación también. También, si usted quiere venir, que venga y disfrute de lo que es la vista que hay también de ahí, de este café, hacia Panchimalco y también creo que se ve el lago de Ilopango. ¡Gracias! 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 Vaya, miren amigos, aquí estamos. Estamos llegando casi cerca del mirador de los planes. Entonces, miren aquí cómo se ve. Aquí sí está nublado, miren. Aquí sí está nublado. Les voy a ir a enseñar. Vamos a avanzar un poco más para que vean cómo está más allá del ambiente. Si está igual de nublado, porque miren, en la Puerta del Diablo no estaba nublado y hasta solo estaba saliendo. Pero miren aquí cómo está. Entonces, vamos a seguir caminando para enseñarles cómo está este lugarcito. Miren pues cómo está. Para que vean que no les estoy mintiendo. Miren cómo está desnublado. Miren pues cómo está desnublado. Vaya, solo les quiero enseñar cómo está, amigos, aquí. Aquí estamos en el mirador de aquí de los planes. Para que vean ustedes cómo está en esta mañana. Entonces, pueden observar. Ahí va lo que es la ruta 12 y también aquí pasa la ruta 17, la que va para Panchimalco. Entonces, aquí están los diferentes lugares donde usted también puede venir a comer. Cuando venga aquí a visitar lo que son los planes de Renderos. Miren cómo está desnublado. Nos vamos a ir a enseñar. Nos vamos a ir a... Les vamos a mostrar más. Aquí vamos a enseñarles cómo está. Porque la verdad que sí es... Bueno, la verdad que no se ve nada. Porque está bien nublado. Vaya, les digo que vean, pero no van a ver absolutamente casi nada. Por aquí pasa la autopista que va hacia el aeropuerto. Pero miren cómo está. No se ve absolutamente nada. Aquí estamos. Está haciendo un frillito rico, amigos. Está haciendo un frillito bien bueno. Ahí están los diferentes comedores también donde usted puede venir a comerse sus pupusitas. O lo que estén ofreciendo ahí. Miren qué bonito este ambiente aquí, amigos. La verdad que está bonito aquí en los planes. A esta hora de la mañana son prácticamente a las 7 de la mañana. Imagínense. Miren qué bonito. Así que aquí estamos, amigos. Miren, aquí está lo que es el mirador de los planes. Así que, bueno, con este ambiente aquí nos vamos a ir despidiendo, amigos, de este video. Dándole gracias, pues, por haber llegado al final también. Y por habernos acompañado en este nuevo video aquí en el Cuscatlaco Blog. Bueno, amigos, y así es como nos vamos despidiendo de este video. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar ahí siempre apoyando nuestros videos. Miren, aquí nos vamos a ir despidiendo. Siempre recordándoles e invitándoles a que se suscriba al canal el Cuscatlaco Blog. Y que active la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, usted sea el primero en que lo pueda ver. Y miren, aquí nos vamos despidiendo desde el mirador de los planes aquí en San Salvador. Así que miren, ahí están los amigos también tomando sus fotitos o sus videos. Así que, amigos, nos vamos despidiendo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, mis amigos.